Hola que tal de nuevo amigos de Anduysys Soy Francisco Ruiz, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les quiero presentar y recomendar Una sensacional aplicación que he podido encontrar en el Play Store de Google Que bajo el nombre de Fuse Photos 3D Nos va a dar la posibilidad de habilitar una función muy parecida a la que llevan los iPhone de Apple La funcionalidad conocida como Live Photos O sea, vamos a poder tomar Live Photos al estilo de cualquier terminal iPhone Bien, es una aplicación totalmente gratuita Sin compras integradas en la aplicación ni nada por el estilo Y simplemente una vez descargada la vamos a abrir y vamos a ver que interfaz tan espectacular tiene Lo primero de todo es una red social que simplemente a vosotros cuando la estaréis de nuevo Primero vais a tener que registraros, el registro es tan simple como loguearos con vuestro correo electrónico O con vuestra cuenta de Facebook Una vez hecho eso, vais a ver aquí en primera instancia las últimas fotos publicadas Y una opción donde estarán nuestras fotos que compartamos a través de la aplicación Y después recomendaciones y distintas fotos compartidas por los distintos usuarios de la aplicación Por ejemplo, si veis que muevo así Estáis viendo como las fotos se mueven Estas fotos las he compartido yo Vamos a poner en modo landscape para que lo veáis Y como veis aquí he hecho una foto que se ve Montserrat aquí al fondo Y como veis al mover el teléfono Pues es la captura que yo he tomado Una live photo O sea, una foto que aprovechando el sensor de movimiento de nuestro terminal Acelerómetro y giroscopio La vamos a poder ver de esta manera tan curiosa ¿Vale? Para instalar la aplicación tenemos que tener un terminal compatible Terminal compatible tiene que ser una cámara que tenga una resolución mínima de 720p O sea, 720p y que tenga acelerómetro, giroscopio y sensor de gravedad ¿Veis? Como veis las fotos quedan muy chulas Vamos a ver otra foto Vamos a entrar aquí Y como veis esta foto Que la he hecho antes Vamos a clicar La aplicación se para alguna vez que otra Pero bueno, nada fuera del otro mundo Vamos a entrar de nuevo aquí Y otra cosa que os quiero comentar Aparte de poder mover la foto así Lógicamente, como veis Que la verdad queda muy chula También la podéis mover con el dedo Que lo sepáis ¿Veis? ¿Veis así? Y la vais a poder mover Deslizando el dedo por la pantalla Y bueno, esto es lo que hace la aplicación Ahora ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de otras personas Una buena idea para mandar una foto de una tarta de cumpleaños Por ejemplo Simplemente moviendo Tenemos más perspectiva de la foto Podemos añadir a favorito la foto Comentar, etcétera Como cualquier red social Esta foto de los girasoles Me encanta Como veis Simplemente deslizando el teléfono O sea, meneando el teléfono La foto se mueve con nosotros O Como os he dicho antes Utilizando el deslizamiento En la pantalla con nuestro dedo ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo más De los que hay aquí Esta foto también me encanta De este cachorrito Vamos a aplicar Y como veis Vamos a hacer con el dedo Un cachorrito recién nacido Con una live foto Confuse Que la verdad Queda muy Pero que es muy chulo Para obtener más perspectiva De la foto Vamos a marcar aquí un corazón Ya que me encanta esta foto Y bueno ¿Qué más nos ofrece la aplicación? Nos ofrece aquí Donde vamos a poder explorar Las últimas tendencias De las fotos publicadas En la aplicación Desde aquí Vamos a acceder a la cámara Para realizar Nuestra propia live foto Que ahora mismo Os explico Cómo funciona Simplemente Vamos a seleccionar Lo que queramos Enfocar ¿Vale? Y simplemente Para realizar la foto Vamos a tener que pulsar Ahora mismo Se ha quedado pillado Me ha pasado dos veces Que se quede pillada la aplicación Pero bueno Tampoco es nada Salimos de la aplicación Y volvemos a entrar Y se soluciona Por defecto ¿Vale? Vamos a cerrarla Siempre pasa cuando Estaba grabando un vídeo Pero bueno Son cosas que suelen pasar Vamos a abrirla de nuevo Se carga Fuse Vamos a la opción de cámara Rápidamente Y lo dicho Enfocamos Cursamos Y sostenemos Y ahora simplemente Hacemos el movimiento así Y volvemos a Android Y ahora simplemente Veis que abajo Veis que abajo Ha aparecido un cuadrito Aquí abajo Si clicamos en el cuadrito Entramos al procesamiento De la foto Veis que se está procesando Simplemente la dejamos hacer Ya ha acabado Y ahora simplemente Vamos a comprobar nuestra foto Como veis Nos movemos ¿Veis? Como se mueve con nosotros Vamos a mover con el dedo Y ahora simplemente Pues le damos aquí arriba Siguiente Desde aquí podemos acortar El principio y el fin de la foto Simplemente deslizando Estos dos puntos Podemos hacer que empiece más tarde Y que acabe antes Para que cojamos Realmente lo que nos interesa Cuando ya lo tengamos Vamos otra vez a siguiente Y aquí tenemos Para seleccionar Una serie de filtros Cogemos el que más nos interese Lo voy a poner aquí ¿Veis? Como cambia el filtro Cogemos el que más nos interese En este caso voy a dejar este Le damos la intensidad Con esta barbita de aquí A ver si me pilla Bueno, aquí abajo Le vamos a dar la intensidad Clicamos en la V Aquí tenemos también Para dar algunos efectos Blanco y negro, etcétera, etcétera Le damos a siguiente Cuando lo tengamos todo listo Y desde aquí Tenemos que esperar Aquí donde pone Preparing Unload Si queremos compartirla Como veis por defecto Está para que se haga pública Directamente en la red social De la aplicación O sea, en la propia aplicación Esto lo podemos desactivar ¿Vale? Y si queremos que esto De Preparing Unload Desaparezca Si queremos subirla Tenemos que entrar aquí Donde pone Shade on Facebook Le damos aquí a habilitar Espera un momento Le damos a habilitar Y una vez habilitado Dado permiso A nuestra cuenta de Facebook Dando aquí en aceptar Ya tenemos la opción de compartir Ahora si queremos Esperamos que se marque Si queremos Podemos deshabilitar Facebook Y compartirla solo Por ejemplo En la red social O desactivar todo Y no compartir en ningún lado Simplemente guardarlo Si damos aquí La vamos a hacer pública En la red social O sea, aquí Como veis ya se está subiendo Y aquí tenemos La barrita de progreso De cómo se sube la aplicación Como os digo Es una aplicación Que a mí me ha encantado Es muy similar A lo que nos ofrecen Los terminales de Apple Los iPhone Con su funcionalidad De Live Photos Y la verdad Es que esta aplicación Pese a que He sufrido Algún que otro Cierre forzado De la aplicación La verdad Es que es una De las mejores Que tenemos disponibles Para conseguir El citado Efecto De Live Photos De Apple Esta es otra foto Que he subido antes La he tomado En modo landscape La vamos a tomar así Y vamos a darle así Y como veis La foto Sigue Nuestro Movimiento Del teléfono La verdad Que da un efecto Muy Pero que muy Chulo Lo dicho Si queréis Una aplicación Que habilite En nuestro terminal Android La funcionalidad De Live Photos De Apple O de otros terminales Como el HTC 10 Creo recordar Que también tiene Una opción Parecida a su cámara Aquí tenéis Fuse Una aplicación Que podéis descargar Desde el Play Store De manera Totalmente Gratuita Para 4is